¿Caíste en exceso, Yuri? Sí, pero no como la gente pensaría. Nunca le metí a la droga, nunca. Lo mío, lo mío, lo mío era el amor. El piojito. El cariñito. Eso era lo mío, lo mío, lo mío. Lo mío no era la droga, la pachanga, no. Lo mío era, ese me gusta, me lo traen. Oye, pero es casado. Y más de uno, capado, tráemelo. Así de plano. Sí. Porque tuve mi consecuencia. Bueno, ¿por qué cae, más bien no te voy a preguntar a ti, ¿por qué cae el ser humano en un exceso en donde la mente se nubla de tal manera en que ya no le importa absolutamente nada más que el placer? ¿Por qué piensas que esa es la vida? Como no conoces la otra parte, que es la paz, la integridad, la familia, y estás joven, y dices, ay, jabón que no se gasta, dale. Vive la vida loca, uh. Pero tienes consecuencias, graves. ¿Qué consecuencias tuviste? Un papiloma cervicuteíno, casi cáncer. Sí, casi me mata. Porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores, ¿verdad? Y nunca me cuidé. ¿Nunca te cuidas? Nunca. No sé ni cómo no quedé embarazada. Yo tenía hijos de como un partido de fútbol, así como un equipo. Chile, mole y guacamole, no sé. Yo creo que Dios, desde ese momento, estaba de mi lado. Dios ya me tenía escogida. Porque yo nunca me cuidé. Ay, es el, no estoy ovulando. Ah, dale. Y yo me acosté con mucha gente. ¿Crees que eso llegó a ser un vicio? Claro. Sí, claro. Es un vicio silencioso. No era ninfomaníaca, pero yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí, fácil. Te vuelves. Sí, claro. Sí. Porque tenías poder, tenías belleza. Tenía dinero, belleza, juventud. Y todos me miraban. Y todos me miran, me miran, me miran. Como la canción de la televisión. ¿Cómo sales de ahí, Yuri? Ay. Pues ya salgo de ahí cuando ya soy cristiana. ¿Y jamás te volvió el gusto por...? No, sí. O sea, yo te puedo decir que si yo me alejo de Dios, ay, me voy a las andadas. Porque mi carne está viciada. Yo la vicié. Es como el drogadicto. No, ya, ya se me quitó. Ya llevo 10 años sin droga, sí. Pero dale tantito alcohol y enseguida te va a pedir la droga. Pero qué importante reconocerlo, ¿no? Claro. Es que dice, la palabra dice que es mejor decir que eres débil. En la debilidad, dice el Señor, yo me perfecciono. Pero si tú estás de, no, yo nunca voy a caer. Yo soy María, o sea, la Virgen, yo soy la Virgen, yo levito, de tan santa que soy. Shh, cuidadito. Porque dice la Biblia que el primero dice eso es el primero que cae. Entonces, yo conozco mi carne. Y mi carne es en la lebresta. Ah, claro. Cuando yo veo a un hombre guapo, digo, shh, 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 shh. Quietecita, quietecita, que ahí está el marido. ¡Claro! Y Satanás se me pone enfrente. Y a veces hay hombres que me dicen, hola, guapa. ¿A mí? A usted, señora, yo le digo, no me digas. ¿Y qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Usted? ¿Todavía sigue casada? Sí. Voy para 28 años de casada. ¿Algún problema? Yo enfrento a Satanás porque sé que ese guapo no es ese guapo. Es el chanclis. ¡Guau! ¡Claro! Y un día se me pusieron tres ex. Cuando mi marido no fue conmigo a Televisa, tres ex Satanás me puso para que cayera yo. Y uno que nunca me lo eché y que me lo quería echar. Fíjate cómo es el diablo cochino. Él te pone tu debilidad. ¿Por qué no me pone? ¿Por qué no me pone un carrucho de mota o cocina? Porque eso no es lo mío. No, te pone lo que es. Claro. Lo que más te vibra. Entonces yo salgo del elevador de Televisa. Mi esposo no pudo que tenía que ir a la iglesia. Y allá voy. Que el nombre sea de Dios. Y yo así, padre, por favor, me cubro con tu sangre, señor. Soy débil. Acompáñame. Qué bonito es aceptarlo, Yuri. Claro. Yo acepto mis debilidades. Ah, claro. Yo sé quién soy. Y entonces, sas, el primero. Ah, y uno de mis ex. Mi amor. Me toqueteaba, aquí me sobaba. Yo, no me sobes, soy débil, soy débil. Quítese, no me sobes, no me sobes, que me gusta. Eres cristiana. Sí. Ay, pero estás más buenota que... Bueno, me chuleó. De arriba, abajo. Pero era el demonio. Eres mismo, Chantias. Dice la palabra que Satanás se te aparece como ángel de luz, haciéndote creer que es un ángel. Ja, 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 ja. Sí. Dije, pues yo ya lo conozco, porque muchas veces él me habló. Entonces yo me quedé así, le dije, ah, sí. Le dije, hace mucho tiempo, ¿te acuerdas que te volví a marcar y nunca me pelaste, güey? Así, yo hablaba así, ¿te acuerdas, güey? Es que yo sí, estabas con otra. Entonces no me vengas ahorita a decir de qué chiqui chiqui conmigo, porque tú no eres. Lárgate. No seas grosera. Lárgate. Así. Así, dije, lárgate. No te quiero ver. Ay, perdón, Yuri, es que nos dije, no. No tienes autoridad para hablarme así. Y yo era, esa era la de antes. La de ahora no tienes autoridad. Eso. Vete. Y mira así. Uno librado. Y dije, pasé la prueba. A la mitad de Televisa, otro. Ese sí me jala y me planta un beso aquí. Banqueteado, ¿cómo le dices? Y yo, jua, jua, jua. No, yo estaba que decía, no, no, espérate. Y el cuerpo me hacía, ah, qué sabroso. Es tu vida pasada, chula. Y todo me repapaluteaba yo. Dios, mira, yo así sudaba, sudaba. Y yo decía, yo, señor, no me abandones. Porque aquí suelto el calzón y suelto el brasier. Soy jarocha, no se espanten. No, hombre. Eso no me lo ha quitado Dios, lo jarocha. Y entonces, amigo, yo me le zafo. Y tú, ¿qué? Estás hermosa. Ahora resulta, ¿no? Que estoy preciosa para todos. Sí, pues eso. Estás hermosa, qué linda te ves. Dios ha hecho cosas. Es que eres otra. Te la estiraste. Dije, no, no, nada, cero. Ay, no, tienes... Me miraba. Ay, no. ¿Tienes algo especial? Claro. Y le dije, me tengo que ir. Tengo un programa en vivo. A ese no lo largaste. No. Me tengo que ir. Chao. Y ahí lo dejé. Oye, caga. Chao. Bye. Llego al foro, al estudio, donde yo iba a hacer mi programa en vivo. Y llega aquel hombre que siempre me gustó y nunca pudo cuchiplanchármelo. Que me encantaba. Que no vivía en México. Y cada vez que él me veía me decía, ¿cuándo? Tú nada más me dices. Y yo, espérame tantito. Espérame tantito. Un día de estos vas a ver, vas a agarrar, del ropero. ¡Sas! Salto de nadie a comanechi. ¡Vámonos! Y así estaba el hombre. Y estaba más guapo que nunca. Un cuerpazo bronceado. ¡Era un muñeco! ¡Muñeco! Hasta la fecha sigue muñeco. Ya madurito. Y yo ahí ya dije, ya empecé a temblar. Ya era una cosa. Así de plano. Porque la carne, la carne, la carne, la carne. Tiene memoria. Sí, tiene memoria. Yo le dije, discúlpame, me siento mal. Sí, estás pálida. Te veo al rato. Es que yo me tengo que ir. Otro día. Otro día, otro día, otro día. Y ya entré al programa. Así de... Me acuerdo que era el calabozo con el burro Van Rang. ¿Ustedes se acuerdan? Ahí era. Y Esteban Arce. Esteban Arce. Y me dicen, Yuri, ¿qué tienes? Te vemos mal. No, no, no. Es que yo creo que... Yo creo que estoy de un choro. Me bajó la presión. No les iba a decir. Vi al chanclas, ¿verdad? Así esta vieja se fue. Ahora sí se fuma algo la vieja. Entonces, yo llegando, se lo conté a mi esposo. Es la última vez que me deja sola. ¿Qué te pasó? Esto, esto, esto. ¿Cómo? Tres. Y la... ¿Y tu marido sabe toda tu vida? Todo mi vida. Él sabe todo. Yo a él se lo cuento. Es más, mira, este me está tirando el perro. A ojo. Al que ella te está enseñando la chichi. Abusado, ¿eh? Sí, sí. Abusado porque esa es Satanás. Acuérdate que tú también tú tienes para lo tuyito. Sí, yo sé. Claro, somos artistas porque él es cantante. Él era cantante de un grupo de rock. Entonces, imagínate. ¿De qué grupo? Se llamaba Al Este, un grupo chileno. Ah, claro. Muy famoso. Ok. Entonces, obviamente, pues tenemos muchas debilidades. Es muy fuerte. Una depresión. Ahora le escucho una voz que me dice, mátate. Tienes todo, pero no tienes nada. Tienes yate, tienes a jet privado, tienes siete autos, tantas casas, tienes mucho dinero en el banco, tienes dólares. ¿Sí? No te tienes a ti. ¿Quién está? ¿Quién está contigo? Nadie. Es verdad. ¿A cuánta gente le pasa eso, Ivira? Muchos. Artistas. Y no nada más artistas. Empresarios, artistas que encuentran todo menos a ellos mismos. Amén. Y en ese momento, en esa depresión, oí esa vocecita. Dice, mira, tírate, aquí está el balcón, de una vez, ya. O sea, ¿te pasó por la cabeza? Claro, no, lo hice. Ah, ¿lo hiciste? Lo fui corriendo. Me fui corriendo, dije, más para atrás, porque para que el guamazo sea. ¿Y estabas en qué piso? Pues, más o menos, como un cuarto, quinto piso. O sea, si te hubieras puesto un buen... Sí, si me hubiera puesto una manguiza. Y entonces, cuando voy corriendo fracciones de segundo, oigo la voz de Dios. Porque la percibí así, una voz fuerte, segura, pero me daba mucha paz. Y me decía, si tú te quitas la vida, no vas a venir conmigo. No, pero si tú me la das, yo te voy a dar vida. Vida eterna y vida en abundancia. Para. Y ahí paré. Pero eso fue fracciones de segundos, ¿eh? O sea, estabas a punto de... Y ahí lo reté. Ahora sí. Lo reté, gritándole. No con groserías, pero le dije, ya estoy harta. Dicen que existes. Dicen que levantaste un muerto que se llamaba Lázaro. Tres días de putrefacto. Pues yo quiero ver si me levantas a mí. Quiero ver si levantas a mi familia, a mis papás, a mis hermanos. ¿En ese momento estabas peleada con todos? Sí. Sí. Y si me das todo eso, me das, este, paz, restauras a mi familia y me restauras a mí, te prometo que yo te voy a dar lo que yo más amo. Ay, güey. Ay, güey. Nunca prometas a Dios, porque Dios sí cumple, nosotros no. Y a los años, Dios me cumplió. A las dos semanas, Dios llegó a mi casa. Tac, 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 me tocó. Por medio de un pastor, obviamente. ¿Hacia afuera a buscarte? Sí. ¿Te lo mandó alguien? Era un tío mío. ¿Un tío tuyo dijo? Que durante 10 años estuvo orando por mí y por mi familia. Pastores. Y llegaron y dijo, paz, siempre. Esto estaba yo esperando. Durante esas dos semanas que llegó ese pastor a tu vida, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿te sentías más tranquila o se te quitaron las ganas de...? Era una mezcla de muchas emociones, ¿sabes? Decía, ¿por qué no lo hice? Tuve que haber hecho. O, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Quiero volverte a sentir. Quiero volverte a escuchar. Y ahí, tin, tin, llegó, me ha hablado mi mamá. ¿Va a ir tus tíos para la casa? Sí, aquí los espero. Dije, se me acerque es él. Yo creo que tu mamá te los mandó también, ¿no? Pues vete tú a saber. O si estabas enojada con él y te habla para decirte que recibas a tus tíos. Pues vete tú a saber. Puede ser que sí. Sí, lo necesitaba a gritos. Yo necesitaba a Dios a gritos. Sí, definitivamente. Yo creo que todos necesitamos a alguien. Sí. Dios, en lo que creas. Pero somos tan soberbios que no lo pedimos. Sí. O pensamos que nosotros solos... Podemos. Podemos. Y no podías. Y fíjate, te viene a pasar en la cumbre de tu carrera. Claro. Sí, porque Dios no me agarra cuando yo estaba pobre, fregada, drogada. No, estaba arriba. Muy sola, muy fregada en el aspecto emocional. Pero llena de todo lo que yo quería. ¿No crees que toda esa vida loca que agarraste, Yuri, era esa soledad? ¿Que traías ese vacío? Sí, claro. O sea, que estabas tratando de compensar a tu alrededor con lo que se pusiera enfrente. Sí, total. Pero nunca volteabas a ver para adentro. Totalmente. ¿A cuánta gente le pasa eso, Yuri? Ay, a todos. Y tú que estás en el medio del espectáculo, yo creo que los ochentas marcaron una era de muchísimo exceso en toda la gente que estaba en la fara. Setentas, ochentas. Setentas, ochentas. Porque ya como que después ya le bajó un poquito más el tema y ahorita tienen otro tipo de excesos o ya los vemos normales. Ah, no, ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ayer me está diciendo un periodista que se acercó a Dios y que lo están fregando de los dos lados. Tanto la gente cristiana como la gente no cristiana. Ay, ¿cómo? Ya te volviste hasta como Yuri. Ja, 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 ja. Si yo soy la loca. Pues estoy muy loca por Cristo, estoy muy loca por Dios. Pero yo veo que muchas quisieran tener lo que yo tengo. Paz, un hogar, una familia. No todas tienen una familia. No todas tienen un hogar. Y todas tienen paz. Porque el cantante, el artista somos muy buenos actores. ¡Guau, qué feliz soy! Y tú siempre radiabas felicidad total. Y yo, ¡guau, guau, 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 yo era la más infeliz de este planeta. Y así son muchas. Muchas, muchos. No quieren dar su brazo a torcer, que la gente no vea esa parte. ¿En el momento en que tú decides volverte cristiana, la gente te dio la espalda? Sí. Sí, porque yo era la Madonna mexicana. La Madonna que salía en Playboy. ¿Saliste en Playboy? Sí. No, cuerada, pero casi. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Entonces, la gente se sorprendió. ¿Cómo? Nuestra niña. ¿Cómo? Ahora, encuerada y, digo, perdón, ahora como virgen y como la madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo? Ahora ya no, Yuri ya no es la Madonna mexicana. Yuri es la María Teresa de Calcuta mexicana. Sí, porque fue un cambio radical. ¿Eh? Fue un cambio radical. Radical. Dios me tuvo que llevar al extremo. ¡Fu! A ser como religiosa. Ya después me dio el balance. Pero al principio me tuvo que llevar ahí. ¿Y no fue fanatismo? No. No, yo pienso que Dios tenía un propósito conmigo. Porque yo era muy teza. Yo era muy necia. Y a los necios hay que quebrarlos. A los necios, fíjate. Yo un día le pregunto a mi pastor. Pastor, ¿por qué el ovejero, el que cuida ovejas? ¿Por qué Dios nos compara con la oveja? Porque la oveja la tienes que guiar. La oveja no camina sola. Fíjate, el ovejero no va atrás, va adelante. Perdón, va atrás. Y con el callado, el palito que tiene, tiene una cosa para jalarla. Ese es Dios. Y tú hablas con un ovejero y le dices, y cuando tienes ovejas necias, ¿qué haces? ¡Ja! Le tengo que quebrar las patas y la voy cargando. Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Quebrarnos, para que nosotros volteemos a ver. Y Dios me tuvo que quebrar las patas. Quitándome la voz. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Quitándome la voz y quitándome la fama. Ahí me la quitó. Yo me tuve que retirar, claro. Yo no podía. ¿Te retiraste la fábula completamente cuando hiciste Crisana? Cinco años, sí. ¿Cinco años estuviste sin estar? Sin cantar escenarios seculares. Yo estaba cantando en iglesias, en eventos cristianos. ¿Y te llenaba? ¿Eh? ¿Te llenaba? Sí, sí, me llenaba mucho. Y más que la cantada, ojo, ¿eh? Más que eso yo no... En mi historia lo voy a contar. Todo lo que pasó esos cinco años, que nadie sabe. Y yo decía, ¡ay, qué padre se siente no ser famoso! Porque ando en los aeropuertos en chanclada, como gente normal. Pero tú, la fama nunca se te quitó, Yuri, tú eres Yuri. Sí, pero yo en ese momento, o sea, mucha gente no me reconocía en los aviones. Gracias, mamá. Porque te cambiaste, te transformaste. Era otra. Y yo decía, ¡ay, qué padre! Que no me vean comer. Que no me pidan agua. Claro, había una parte de mí que, claro, que extrañaba. Por supuesto. El aplauso, el ego, claro. Pero yo era muy feliz. Muy feliz. Oye... No, ya no quiero regresar a cantar. Pero vas a regresar. No, ya no quiero. ¿Y entraste sola al cristianismo o entraste con tu pareja? Porque tu pareja te llevó. No con mi pareja. Con tu pareja. O sea, mucha gente piensa que yo fui cristiana por Rodrigo. No, Rodrigo me conoce en Viña del Mar, en el festival. Él estaba en un grupo de rock. Yo ahí bebía y vámonos y fumaba. Y ahí la par y ahí lo conocí. Cuando él va a México a conocer a mi familia, me ve de otra cosa. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Me veo tan cucha o qué? Y es otra. ¿Cómo qué? Pues se te ve paz en tu cara. Ya te habías convertido. Ya. Te veo contenta, te veo en paz. Veo que ya no tomas tanto. Ya no fumas. ¿Qué pasó? Tuve un encuentro con Dios. ¡Ja, ja, ja! Y la vieja ahora se volvió loca. Porque todos te dicen eso. Claro, ¿cómo que lo viste? ¿Hablaste con él? No, no. A través de esto ya le platicé. Ah, hijo. ¿Y qué onda? Cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor, yo tuve una plática muy ardua con mi mamá para perdonarla. Para decirle, oye, ¿cómo te atreviste a quitarme mi infancia? Y a los 11 años ya estaba trabajando. A los 11 años me sacaste de la escuela. Yo llegué hasta el sexto año de primaria. Yo no tengo estudios. Para que usted me prenda que sí se llega, ¿eh? Porque para que vayan tanteándole el agua a los tamales. Entonces, yo le dije, pero mami, o sea, no sé cuáles son mis amigas ya de secundaria. Yo no tuve amigas de secundaria. Yo ya estaba en las grandes guías. Y mi mamá dijo, sí, sé que no hice bien. Porque mi mamá era cristiana también. Y ahí nos pusimos a cuentas. Porque hay que, tú sabes, hay que cerrar círculos con los papás. Porque no hay títulos para ser. Digo, no hay libros para ser papás. Y ahora que yo soy mamá, no, hombre, le pedía perdón a mi mamá todos los días. Perdóname, 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 perdóname. Porque está cañón ser papá. No hay libros. Pero fíjate, ahorita, retomando el tema del cumplir el sueño de la mamá por medio de las hijas, indudablemente tu mamá estaba cegada. Totalmente, sí. Y aparte obsesionada. Porque ella sabía que yo era artista. Sabía que yo iba a lograr lo que iba a lograr. Pero tenía que meter presión. Porque mi papá decía, no, ¿a dónde la llevas? A la mente artística. Allá donde todas dan las nachas. Allá donde todas entregan todo. No, mi hija, no es para eso. Estás loca, Dulce, mi mamá. Mi mamá le daba el avión a mi papá. Y no, nunca lo peló. ¿Cuánto te tardaste en perdonar a tu mamá, Yuri? A ver, no mucho, ¿eh? No mucho. ¿No? No, no soy tan... No soy una persona que sea rencorosa. Obviamente ya siendo cristiana más rápido. Porque Dios toca, Dios es el que branta. La dureza. El cielo se abre cuando tú eres humilde. Y Dios escucha tus oraciones. Pero cuando eres soberbio, el cielo no se abre. Porque Dios no es un Dios soberbio. No, y aparte te está esperando que tú bajes la soberbia para abrirte la puerta. Pero no, que la va uno a bajar. A veces no la baja uno. Entonces, pasaron... No pasó mucho tiempo. Creo que como dos años. Yo no era cristiana, obviamente. Pero ya después siendo cristiana, ya. Yo perdoné a mi mamá y dije, No hay libros para ser papás. Ella me cuidó. Me protegió. Se pasó. Se le pasó la manita a la señora. Pero ahora le entiendo que soy mamá. Claro. ¿Y tu papá solamente jugaba el papel de observador? Sí, al principio. Así, me dio jetón porque no quería. Ya después cuando vio que era yo famosa y que no, no, ya era mi hija. Yo la engendré. Yo la hice a la chamaca, ¿no? ¿Y nada más tienes un hermano? Dos. ¿Hombres? Un hombre que falleció a los 51 años. Lo atropelló en un carro. Y mi hermana, la chica. Jamili. La única artista eres tú. Ellos quisieron ser artistas. Porque veían el brillo en ti. Claro. Eso es un tema en la familia. Es horrible. La bonita, la güera, la ojo verde, la... Yo tuve un pleito terrible con mis hermanos. Porque ellos querían ser como yo. Y mi mamá, desgraciadamente, a veces a los papás no... No medimos. Es que ustedes tienen que ser como ella. Es que ustedes deben de ser como ella. Porque ella es obediente. Porque ella es exitosa. ¿Por qué? Porque es disciplina. Ustedes son unos... Entonces, eso es algo como... Imagínate la comparación, lo que afecta. Exacto. Vas creando un cierto odio, un cierto recelo de tus hermanos hacia ti. Totalmente. Ya después, ya se calmó la cosa, ya nos convertimos, todos nos acercamos a Dios y ya arreglamos cuentas. Porque Dios pone todo en orden, como el Génesis, ¿no? Dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios llegó y ordenó. Cielo, tierra, agua. Así es cuando Dios llega a tu vida, te la ordena. Ahorita llegamos al punto donde tú te encuentras con Dios. Porque antes de ese punto, fuiste una rockstar, pero con toda la mano. Sí, sí, total. O sea, imagínate que empiezas a los 16 años, ya un artista internacional, hizo nada en todos lados. O sea, yo crecí con el Osito Panda. Sí. Sí. Sí, muy famosa, la verdad. La fama me llegó muy joven. ¿Cómo le hacías para manejarlo, Yuri? Porque en que estaba tu mamá al lado, pues obviamente estaba sola. O sea, estaba sola en el mundo del espectáculo. Bueno, una cosa es la presencia de la madre en algunos momentos, pero otra cosa es tu carrera diaria. Porque tú no paraste. Sí, no paré. Nunca. Sí, no. Yo pienso que mi mamá me ayudó mucho a pisar el suelo. Siempre mi mamá me bajaba de la nube. ¿Dónde? Un día me acuerdo que salí de un palenque y me siguió un montón de gente al hotel. Tiene yo ya 17, 18 años. Y me dice mi mamá, hay como 50 personas allá afuera. Ah, qué bueno, qué padre. Mucho gusto, mamá, me voy a dormir. No, te vas a ir a dormir. Mamá, son las 12 de la mañana. No te vas a dormir. ¿Por qué? Hay que atenderlos. ¿Qué? Son 50 o 60, quizá cuántos son. Los vas a atender. Me dice la loca. Sí, ahorita, ahorita dormí. Le puse mi pijama. A los 20 minutos. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Aquí está. Ponte tu pijama. Te pones, quítate la pijama. Te pones un pants. Ah, te pones brichito, te arregla. Porque así de fodón ganó, ¿eh? Y los atiendes. Así. Qué difícil, ¿eh? Sí, mi mamá era dura. Por eso cuando salga mi serie no la van a querer mucho. No era como el papá de Luis Miguel. Aclaro. Aclaro. Era muy estricta. Demasiado estricta. Entonces. ¿En estas alturas crees tú que le debes tu carrera a tu mamá? Sí, claro. Sí, por supuesto. Antes de que ella se fuera, sin saber que ella sí iba a ir. Ella fue con un infarto. Eso es así como se dice. ¿Fulminante? Sí, sí. ¿Hace cuánto fue? Seis años, siete años. Y yo hablé con ella. Y cerramos ciclos y todo. Padrísimo. Y le di gracias. Le dije, gracias, ¿por qué? Gracias a ti soy lo que soy. Lo importante es reconocer. Sí. Porque muchas veces te acuerdas de lo negativo, más no reconoces que por ella estás aquí. Claro. No, yo soy lo que soy por mi madre. Totalmente. Se le pasó la mano. Pero gracias a ella soy lo que soy. ¿Y cómo? Termina la novela de Volver a Empezar. Millonaria, famosa, joven. ¿Ya te habías casado por primera vez? Ya. A los 19, ¿verdad? A los 21 me casé y me divorcé a los 23. Muy jovencita. Dos años nomás. Sí. Entonces, termina la novela, pierdo la voz. Porque nunca descansé. Hacía yo 30, 40 cenas diarias. Viernes, sábado y a veces hasta domingo cantaba. ¿A qué hora descansaba? Con razón, ahora te cuidas tanto la voz. Ahorita, Yuri, quiso que apagáramos el clima. El sope les está ayudando. Quiso que apagáramos el clima para no ponerse roca. Y se está, ella traigo. Si yo traigo mi abanico, estoy de tramposa, ¿viste? Sí. Pero, este, entonces vuelvo, termino de volver a empezar con una depresión terrible. Se me cae el pelo porque fue un año de grabación. La novela duró un año. Nueve meses. Se me cae el pelo, depresiva. Me voy a ver un foniatre, me dice, ¿estás perdiendo la voz? Imagínate, estabas en tu pleno apogeo. ¿Y yo cómo que estoy perdiendo la voz? Sí. Te voy a hacer una biopsia. ¿Qué? No, espérate. Eso no me gusta. La biopsia es cáncer. Sí, tengo que checarte. Está muy raro esos pólipos que tienes ahí. O tumores. No, fueron, fueron las dos semanas más terribles de mi vida. Porque no podías cantar. Claro. No, y no nada más dos semanas. Tuve que retirar seis meses, regresar mis anticipos que ya me los había gastado. Ya me los había gastado. Pa' atrás. Y ahí viene una depresión. Tremendo. O sea, tocaste fondo. Toqué fondo. Y ahí es cuando digo, ¿qué hago? Y me viene una depresión muy fuerte. Una depresión. A donde escucho una voz que me dice, mátate. Tienes todo, pero no tienes nada. Tienes yate, tienes a jet privado, tienes siete autos, tantas casas, tienes mucho dinero en el banco, tienes dólares. ¿Y? No te tienes a ti. ¿Quién está? ¿Quién está contigo? Nadie. Es verdad. ¿A cuánta gente le pasa eso? Muchos. Artistas. Y no nada más artistas, empresarios, artistas que encuentran todo menos a ellos mismos. Amén. Y en ese momento, en esa depresión, oí esa vocecita. Dice, mira, tírate, aquí está el balcón de una vez. Ya. O sea, ¿te pasó por la cabeza? Sí, claro. No, lo hice. Ah, ¿lo hiciste? Lo fui corriendo. Me fui corriendo. Dije, más para atrás, porque para que el guamazo sea. ¿Y estabas en qué piso? Pues, más o menos como un cuarto, quinto piso. O sea, si te hubieras puesto un buen. Sí, si me hubiera puesto una manguiza. Y entonces, este, cuando voy corriendo fracciones de segundo, oigo la voz de Dios. Porque la percibí así, una voz fuerte, segura, pero me daba mucha paz. Y me decía, si tú te quitas la vida, no vas a venir conmigo. No, pero si tú me la das, yo te voy a dar vida. Vida eterna y vida en abundancia. Para. Y ahí paré. Pero eso fue fracciones de segundos, ¿eh? O sea, estabas a punto de... Y ahí lo reté. Ahora sí. Lo reté, gritándole. No con groserías, pero le dije, ya estoy harta. Dicen que existes. Dicen que levantaste un muerto que se llamaba Lázaro. Tres días de putrefacto. Pues yo quiero ver si me levantas a mí. Quiero ver si levantas a mi familia, a mis papás, a mis hermanos. ¿En ese momento estabas peleada con todos? Sí. Sí. Y si me das todo eso, me das, este, paz. Si me das, restauras a mi familia y me restauras a mí, te prometo que yo te voy a dar lo que yo más amo, mi carrera. Ay, güey. Ay, güey. Nunca prometas a Dios, porque Dios sí cumple, nosotros no. Y a los años, Dios me cumplió. A las dos semanas Dios llegó a mi casa. Tac, 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 me tocó. Por medio de un pastor, obviamente. ¿Hacia afuera a buscarte? Sí. ¿Él lo mandó alguien? Era un tío mío. ¿Un tío tu hijo? Que durante 10 años estuvo orando por mí y por mi familia. Pastores. Y llegaron y dijo, paz. Esto estaba yo esperando. Durante esas dos semanas que llegó ese pastor a tu vida, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿te sentías más tranquila? ¿Se te quitaron las ganas de...? Era una mezcla de muchas emociones, ¿sabes? Decir, ¿por qué no lo hice? Tuve que haber hecho. O, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Quiero volverte a sentir. Quiero volverte a... A escuchar. Y ahí, tin, tin, llegó. Me hablaron mi mamá. ¿Va a ir tus tíos para la casa? Sí, aquí los espero. Dije, se me acerquece él. Yo creo que tu mamá te los mandó también, ¿no? Pues vete tú a saber. O si estabas enojada con él y te habla para decirte que recibas a tus tíos. Pues vete tú a saber. Puede ser que sí. Sí, lo necesitaba a gritos. Yo necesitaba a Dios a gritos. Sí, definitivamente. Yo creo que todos necesitamos a alguien. Sí. Dios, en lo que creas. Pero somos tan soberbios que no lo pedimos. Sí. O pensamos que nosotros solos... Podemos. Podemos. Y no podías. Y fíjate, te viene a pasar en la cumbre de tu carrera. Claro. Sí, porque Dios no me agarra cuando yo estaba pobre, fregada, drogada. No, estaba arriba. Muy sola, muy fregada en el aspecto emocional. Pero llena de todo lo que yo quería. ¿No crees que toda esa vida loca que agarraste, Yuri, era esa soledad? ¿Que traías ese vacío? Sí, claro. O sea, que estabas tratando de compensar a tu alrededor con lo que se pusiera enfrente. Sí, total. Pero nunca volteabas a ver para adentro. Totalmente. ¿A cuánta gente le pasa eso, Yuri? Ay, a todos. Y tú que estás en el medio del espectáculo, yo creo que los ochentas marcaron una era de muchísimo exceso en toda la gente que estaba en la farándula. Setentas, ochentas. Setentas, ochentas. Porque ya como que después ya le bajó un poquito más el tema. Y ahorita tienen otro tipo de excesos o ya los vemos normales. Ah, no. Ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ayer me estaba diciendo un periodista que se acercó a Dios y que lo están fregando de los dos lados. Tanto la gente cristiana como la gente no cristiana. Ay, ¿cómo? Ya te volviste hasta como Yuri. Sí, yo soy la loca. Estoy muy loca por Cristo. Estoy muy loca por Dios. Pero yo veo que muchas quisieran tener lo que yo tengo. Paz, un hogar, una familia. No todas tienen una familia. No todas tienen un hogar. Y todas tienen paz. Porque el cantante, el artista, somos muy buenos actores. Y tú siempre radiabas felicidad total. Y yo, yo era la más infeliz de este planeta. Y así son muchas, muchas, muchos. No quieren dar su brazo a torcer. Que la gente...